Hola chicos, ¿cómo es este video? Estamos aquí, recuerda que si quieres Kai o Spanyaman, tú ves YouTube te ve bien, pero déjame a ver en los comentarios, por favor toma like, soy capasura, tú que chico te voy a ver YouTube, te voy a ver ¿Qué quieres? Kai o Spanyaman ¿Vale a YouTube? Te veo en la vista, bye